Para Boyúa, vayale como te gusta, preso Linda melodía Ay, yo no quiero morirme todavía Porque el pescado es de más Ay, yo no quiero morirme todavía Porque el pescado es de más Esto aquí que está tan bueno Y me tengo que manchar Yo voy a ver si me dejan Quédame un ratito más Ay, yo no quiero morirme todavía Porque el pescado es de más Ay, yo no quiero morirme todavía Porque el pescado es de más No me quiero ir ahora Quiero en cohete viajar Y llegar hasta la luna A ver qué cosa tendrá Ay, yo no quiero morirme todavía Porque esto está bueno y más Ay, yo no quiero morirme todavía Porque esto está bueno y más Esto no lo aguanta nadie Nadie lo puede aguantar Se mueren pobre cibitos Y no vienen para acá Ay, yo no quiero morirme todavía Porque esto está bueno y más Ay, yo no quiero morirme todavía Porque esto está bueno y más Yo que estaba triste y sin melodía Me vino la buena y vino la alegría Ay, yo no quiero morirme todavía Porque esto está bueno y más Ay, yo no quiero morirme todavía Porque esto está bueno y más Como Chapú de puesta Linda melodía De blank a net Aparte, yo no quiero morirme já Pero restrict�로 Por primera vez Baila Lado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sabor! ¡Coripa! ¡Vaya, ponme a mí! ¡A nada, eh! ¡El local! ¡Vargaro es papá! ¡Vargaro es papá! ¡Vargaro es papá! ¡Papá! ¡Chupa, chupa! ¡Castiga! ¡Pobrecita! ¡Vargaro es papá! ¡Vargaro es papá! ¡Vargaro es papá! ¡Ahora sí! Porque esto está bueno y más Porque esto está bueno y más Esto está bueno por allá Porque esto está bueno y más Lo que yo tengo no lo puedo explicar Porque esto está bueno y más Se mueren unos y regresan para allá Porque esto está bueno y más ¿Y qué será de Sandra si la negaría? Porque esto está bueno y más Se quedará con las tendas mías Porque esto está bueno y más Está bueno, está bueno, está bueno Me iba a llorar Porque esto está bueno y más 35 años, yo me voy a gozar Porque esto está bueno y más Ustedes, no a ti y ustedes allá Porque esto está bueno y más Está bueno y se va a acabar Antes de estar bueno y más ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!